Música Nosotros vemos la televisión digital interactiva desde cinco ópticas diferentes. Toda la parte de plataforma tecnológica, toda la parte de servicios y aplicaciones, la parte de producción de contenido, la parte organizacional y la parte sociotecnológica. Música Básicamente se espera que la televisión digital traiga consigo una cantidad de mejoras o beneficios para el usuario o el televidente. De hecho la televisión digital ha sido el cambio más significativo en la televisión posterior a la llegada del color en la televisión. Uno de los componentes principales de esta nueva televisión que es digital es el tema de la interactividad. La idea simplemente entre comillas es tratar de volver al televidente o proponer que el televidente sea un elemento más activo mientras está viendo televisión. No es solamente el televisor para ver televisión o ver un contenido, sino tratar de explotar otras características que generen un valor agregado hacia el televidente. El usuario ya no solamente va a poder ver el programa de televisión, sino que también va a poder acceder a una cantidad de servicios y aplicaciones que antes no le eran posibles a través de ese dispositivo, lo que denominamos convergencia. Con la llegada de la televisión digital, la cantidad de contenido que va a ver es impresionante. Entonces el usuario va a necesitar de herramientas que le permitan obtener o saber qué tipo de contenido hay disponible. Ese tipo de herramientas nosotros la llamamos sistemas de recomendación de contenido. Actualmente estamos desarrollando sistemas que le permiten a los usuarios, le permiten hacerles recomendación sobre el contenido disponible en una plataforma y esperamos que ese tipo de herramientas le faciliten la experiencia al usuario con el sistema de televisión. Estamos tratando de mirar cómo la televisión digital interactiva puede apoyar los diferentes procesos de enseñanza y aprendizaje con el fin de mejorar la cobertura, mejorar la calidad, entre otras, de los sistemas educativos. Actualmente estamos desarrollando un par de pilotos en términos de juegos o estrategias lúdicas que permitan a los niños, entre ciertas edades, mejorar un proceso de aprender una segunda lengua. Básicamente nuestro objetivo principal es facilitar la adopción de la televisión digital en nuestro país. Y nosotros, gracias a Dios, desde estos momentos y hace dos años empezamos a prepararnos para adoptar esa nueva tecnología desde el punto de vista de la investigación, el desarrollo y la innovación, entendiendo esa innovación como la adopción de una nueva práctica dentro de la sociedad. ¡Gracias!